Saludos, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro informativo. Iniciamos aquí el tiempo para el repaso de lo más importante que ha acontecido durante la jornada de hoy. Ya les avisamos que abrimos con buenas noticias, sobre todo en lo que se refiere a la inversión de tren, esa línea Algeciras-Bobadilla y es que ayer en el Congreso se aprobó la subida en inversión al menos hasta el año 2020. Enseguida les damos los detalles, pero antes los titulares y este jueves 28 de septiembre. El Consejo acordó ayer instar al Gobierno a aumentar las inversiones ya previstas con 711 millones de euros más hasta el año 2020 para poder afrontar con garantías el diseño y la ejecución del subtramo entre Ronda y Antequera. La Andaluz se saluda en el acuerdo alcanzado en el Congreso y ha anunciado nuevos avances en la ejecución del subtramo ferroviario Algeciras-Almoraima, así como en la estación de San Roque y la línea. El Consejo Escolar Municipal ha mantenido la primera reunión del curso escolar 2017-2018. En el encuentro se han fijado los días no lectivos, que serán el 26 y 27 de febrero y el 13 de octubre. El triatleta algecireño Augusto Vivanco Maldonado ha sido recibido en el día de hoy por el delegado de Deporte Javier Rodríguez Ross, que ha entregado la bandera de la ciudad para que le acompañe hasta Hawái. Será en la localidad de Kona, donde Vivanco estará en la línea de salida del Campeonato del Mundo. Bueno, pues lo decíamos al principio. El Congreso acordó ayer instar al Gobierno a aumentar las inversiones ya previstas con 711 millones de euros más hasta el año 2020 para poder afrontar con garantías el diseño y ejecución del subtramo entre Ronda y Antequera. La proposición no de ley recibió aportaciones del Partido Popular y Partido Socialista mediante enmiendas transaccionales y fue apoyada por todos los diputados de la Comisión de Fomento, con la excepción del único representante del Partido Nacionalista Vasco que se abstuvo. En la propuesta se insta al Gobierno a aprobar el estudio informativo de declaración de impacto ambiental del tramo Antequera-Ronda, de 65 kilómetros, pendiente desde 2010, inmediatamente después a encargar el proyecto. Complementar esta inversión con otra, cuyo fin sea el refuerzo de trenes de media distancia en las provincias de Málaga y Cádiz y el impulso de mercancías en el puerto de Algeciras. Consignar en el marco 2018-2020 de forma proporcionada y de acuerdo a los proyectos disponibles los 711 millones de euros para Antequera-Ronda, conforme a lo comprometido en el estudio informativo sometido a información pública en noviembre de 2011. En este sentido, Alejandro Gallardo, portavoz de Algeciras Sí Se Puede, agrupación auspiciada por Podemos, ha expresado su satisfacción por una noticia que supone un impulso muy importante a las reivindicaciones históricas de esta tierra. También el coordinador local de Izquierda Unida en la Asamblea de Algeciras, José Luis Alcántara, ha manifestado en nombre de su formación su satisfacción por los acuerdos alcanzados en el día de ayer en el Congreso de los Diputados sobre el aumento de esta financiación para el proyecto del ferrocarril Algeciras-Bobadilla en todo su tramo completo y no solo una parte como hasta ahora. Por su parte, el senador y presidente del Partido Popular de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha agradecido la defensa realizada por Teófila Martínez y el acuerdo alcanzado por los distintos grupos políticos para seguir impulsando esta infraestructura clave para el desarrollo de la zona. Por su parte, también la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz ha celebrado hoy el amplio consenso político mostrado ayer por todos los partidos políticos con representación de diputados de nuestra provincia en el Congreso sobre el tema de la modernización de este tramo entre Algeciras y Bobadilla. Y además, el alcalde José Ignacio Landaluce ha saludado el acuerdo alcanzado ayer en el Congreso y ha anunciado nuevos avances en la ejecución del subtramo ferroviario Algeciras-Almoraima, así como en la estación de San Roque-La Línea. En este sentido, Landaluce ha recordado que el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño, anunció en su visita a Algeciras el pasado 22 de junio que se acometerían actuaciones en casi todas las estaciones por las que transita la red de nuestra comarca, al tiempo que se realizarán trabajos en la infraestructura como la rehabilitación de los puentes sobre los ríos Guadarranque y Palmones y la construcción de un nuevo puente de hormigón sobre el río Guadacorte. El alcalde ha explicado que a partir de la semana que viene se realizará el pilotaje completo del nuevo puente, pero para evitar que estos trabajos interfieran en el tráfico ferroviario, se construirán paralelo al puente existente y una vez que se consiga el intervalo oportuno, se izará y se desplazará para su ubicación futura. Por otro lado, respecto a las estaciones, la próxima semana van a comenzar también los trabajos de demolición necesarios en el recinto de la de San Roque, la línea de viajeros. El primer edil también ha incidido en que estas labores de la estación de San Roque y la línea se unen a las que se habían comenzado ya tal y como se había informado anteriormente por la estación de Algeciras y la de San Roque Mercancías. Por último, la Andaluz ha anunciado también que a partir de la próxima semana se va a comenzar con el acopio de balasto y su reparto por las parcelas que se han preparado para ello a lo largo del tramo Algeciras-Samoraima, entre ellas dos del Ayuntamiento de Algeciras cedida para este fin. La Andaluz ha explicado que Adif ha previsto 5 millones de euros en este material para acometer la renovación de este tramo. Y también en este tema, por último, el Ministerio de Fomento ha elaborado un informe respecto a los avances que se han dado en los últimos años en la Algeciras-Bobadilla en el que se detalla las obras que se están acometiendo especialmente en el tramo comprendido entre Algeciras y Gauzín, así como aquellas cuya licitación se están ultimando. En este sentido, el Ministerio de Fomento afirma en el inicio del informe que esta infraestructura ha sido impulsada desde la llegada del Gobierno de Mariano Rajoy, si bien cita como fecha clave la reunión mantenida en septiembre de 2014 entre el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Señala que desde 2012 se ha dado un impulso muy importante a esta línea ferroviaria. En particular, en septiembre de 2014, se reunieron el secretario general de Infraestructuras con el alcalde y acordaron las prioridades de inversión para 2015, que consistían en actuaciones de renovación y mejora de la línea Bobadilla-Algeciras para potenciar el tráfico de mercancías y la mejora de la conexión con el puerto algecireño. La Andalucía ha querido agradecer esta referencia recordando el trabajo diario realizado durante los últimos años en innumerables reuniones, encuentros informales y contactos telefónicos para promover que esta obra fuese una realidad, con el consiguiente beneficio para el sector logístico de la zona industrial que redundará en la mejora de la economía y en la creación de empleo en Algeciras, el resto de Andalucía y España. Y el teniente alcalde, delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, ha manifestado esta mañana que le parece realmente sorprendente que el PSOE siga insistiendo en fallos de tramitación de expedientes en lo que se refiere a la modificación de las ordenanzas fiscales para el próximo año. Será debatido, como saben, mañana en Pleno Extraordinario, que dará comienzo a partir de las 8 de la mañana. En este sentido, el Edil ha explicado con rotundidad que los políticos no se dedican a conformar expedientes, ya que todo el mundo sabe que las ordenanzas fiscales son realizadas por el interventor de fondos, el secretario general y el director de gestión tributaria. Y en el debate político, el PSOE será siempre el partido del catastrazo y nosotros el único equipo de gobierno de toda la democracia que evidentemente se ha atrevido a bajar los impuestos y las tasas municipales con una verdadera crisis económica, probablemente la más dura que ha tenido España en los últimos 50 años. Por tanto, yo aconsejaría al PSOE que deje de intentar sacar pecho a costa de buscarle tres pies al gato con los expedientes, porque evidentemente Fernando Silva, que yo sepa, ni es licenciado en Económicas, ni es licenciado en Derecho, no como nuestro interventor, nuestro secretario general y nuestro director de gestión tributaria, y entre en un debate político, no en el que está haciendo que es dedicarse a la conformación de un expediente que está hecho a la perfección desde un punto de vista legal. El Ayuntamiento de Algeciras celebrará mañana viernes un pleno extraordinario para tratar las modificaciones de las ordenanzas fiscales para el 2018. La propuesta que quedó sobre la mesa en el pleno celebrado el pasado lunes ha sido rectificada por parte del Gobierno municipal y volverá a someterse a la aprobación del pleno en la sesión prevista para mañana. Comenzará a las 8 de la mañana y se podrá seguir a través de Onda Algeciras Televisión en directo. Precisamente sobre este asunto ha hablado el Teniente de Alcalde, como han podido escuchar Luis Ángel Fernández. Pues ya lo saben, 8 de la mañana en directo aquí en Onda Algeciras Televisión, ese pleno extraordinario. Ya hablamos a continuación y cambiamos de asunto del Consejo Escolar Municipal, que ha mantenido la primera reunión del curso 2017-2018. En el encuentro se han fijado los días no lectivos que serán el 26 y el 27 de febrero y también el 13 de octubre. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha dado la bienvenida a los representantes de la comunidad educativa en la primera reunión del Consejo Escolar Municipal, que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento. Entre otros temas, se han fijado los días no lectivos para este curso 2017-2018. Serán el 26 y 27 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía, y el próximo 13 de octubre, uniéndolo a la festividad de la Virgen del Pilar. La Andaluce les ha agradecido el esfuerzo que todos realizan por algo tan fundamental para el equipo de gobierno como es la educación. Es tan fundamental la educación que también hay que poner en valor a los que se dedican a formar a nuestros hijos. El alcalde se ha referido además a la necesidad de que haya una actuación coordinada de la comunidad educativa con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Ha hablado acerca del papel que desempeña la institución municipal, tanto en el mantenimiento de los centros como en preparar una amplia oferta educativa complementaria a la docencia. Es una de las patas más importantes la sanidad, la educación y la seguridad son las patas tremendamente importantes de cualquier sociedad. Y nosotros aquí tenemos unos grandes docentes y también tenemos algunas necesidades de construcción, pero ya vamos a iniciar la construcción de la guardería del Saladillo y faltan que se sigan actuando sobre distintas necesidades, pero que la Junta de Andalucía se comprometió conmigo que había un programa de actuación en cuanto a esas necesidades. El Consejo ha abordado además la necesidad de concienciación para combatir el acoso y la violencia escolar, el bullying. Desde el Ayuntamiento señalan que es tarea de todos proteger a los menores, tanto del acoso escolar directo como del ciberacoso. Se ha acordado reforzar los talleres que se imparten dentro de la oferta educativa municipal. Por último, el Consejo ha trasladado el pésame a la familia de José Márquez, que dedicó su vida a la docencia y realizó una importante labor sindical y social en el campo de Gibraltar. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras está acometiendo obras de automatización en los controles del acceso norte. Los trabajos van a provocar retenciones puntuales para entrar o salir del puerto entre el pasado día 27 de septiembre de 2017. Estas obras afectarán de forma puntual al tráfico de entrada y salida al recinto portuario. La ejecución del proyecto, que se dividirá en tres fases, se alargará durante los próximos dos meses. En primer lugar, las obras afectarán a los carriles de salida del puerto. Puntualmente, suele estar habilitado uno de los dos carriles para salir del recinto por el acceso norte nacional 357, lo que provocará retenciones. Posteriormente, se acometerán las obras en los carriles de entrada, quedando en este caso un solo carril abierto al tráfico. Estas obras forman parte del proyecto de automatización de acceso al interior del puerto de Valgeciras, trabajos adjudicados por la institución portuaria a ElecNOR y que suponen una inversión de la autoridad portuaria de más de dos millones de euros. Por otro lado, el ente portuario ha concluido la implementación de los sistemas de control en el puerto deportivo del Saladillo, así como los accesos a la rampa de Varada. Por lo tanto, desde finales de este mes de septiembre, el acceso nortuzno al recinto permanecerá cerrado desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. En cuanto a la rampa de Varada, quedará cerrada entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana, mientras que durante el día solo podrá ser utilizada por embarcaciones autorizadas. Los anteriores horarios serán modificados en los próximos meses. Y ya ha sido clausurada la novena conferencia Cool Logistics Global que ha tenido como anfitrión al puerto de Algeciras. Cede el testigo, en este caso, al de Amberes, en Bélgica, sede de la décima edición de la cita para los actores del transporte marítimo refrigerado. Profesionales procedentes de 20 países de cuatro continentes han profundizado durante estos tres últimos días en las últimas tendencias del sector y cada vez mayor relevancia del transporte contenerizado, refrigerado, REFER, en el comercio mundial, no solo de alimentos, sino de productos como farmacéuticos o flor cortada. La conferencia que ha sido la primera vez que se ha desplazado hasta un puerto del sur de Europa gracias al aumento del papel que ya juega a esta zona, el transporte REFER, fue inaugurada por el presidente de puertos del Estado, José Yorca, quien destacaba el papel esencial de los puertos españoles en la cadena de frío y fundamentalmente el de Algeciras, que dice está en un lugar privilegiado. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras, Manuel Morón, resaltó que el puerto del Estrecho, con casi cuatro millones de toneladas de mercancía REFER en 2016 y un crecimiento del 56% en los últimos ocho años, gestiona el 44% de los productos refrigerados que se mueven en los puertos españoles. El director de Cool Logistics, Alex Bonstempel, resaltó que el 80% de los perecederos se transporta en la actualidad en contenedor, un mercado que sigue creciendo y que podría encontrarse con escasez de contenedores refrigerados en momentos puntuales. El puerto de Algeciras oferta a dicha cadena de frío mundial una capacidad para 18.000 palets bajo temperatura controlada y 5.000 conexiones REFER en la terminal de contenedores, un transit time imbatible y una alta conectividad marítima. Las importaciones y exportaciones que eligen el puerto de Algeciras también se benefician de un puesto de inspección fronteriza autorizado por la Unión Europea para inspeccionar todos los tipos de mercancías y de animales vivos. Cambiamos de asunto, promover la inserción social y laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad es el objetivo del programa Clara puesto en marcha por el Ayuntamiento de Algeciras en colaboración con otras administraciones. Además, gracias a la colaboración de varias empresas de la ciudad, una veintena de mujeres que participan en esta iniciativa van a realizar prácticas una vez concluida la formación teórica. El alcalde de Algeciras, Cosinaciel Andaluce, ha presidido esta mañana la entrega de diplomas acreditativos de la formación teórica recibida por una veintena de mujeres que se benefician del programa Clara que promueve la inserción social y laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad, incrementando la empleabilidad de estas mujeres a través de su cualificación para el empleo, promover una mayor participación social y fomentar su autonomía personal y económica. Los perfiles que han seguido para la selección son mujeres desempleadas de larga duración, responsables de núcleos familiares y mayores de 45 años sin titulación, así como otros como haber sido víctima de violencia de género, pertenecer a una minoría étnica, ser inmigrantes, tener alguna discapacidad o haber sido reclusa. Tras la teoría, comenzarán las prácticas de 140 horas, repartidas en 20 horas a la semana durante los meses de octubre y noviembre. Tras esta, se dará la última fase del programa, que es la orientación laboral. Para ello, el alcalde ha firmado también hoy convenios de colaboración con cinco empresas de la zona que responden a los itinerarios desarrollados, Carrefour, Hotel Alborán, Hotel Reina Cristina, Hotel Octavio y Residencia de Mayores Vitalia. Agradecer a estas empresas la posibilidad que le van a dar a estas chicas que esta misma mañana han podido recibir el diploma de la parte teórica. Para ellas es una situación muy complicada, son personas, mujeres, que han estado en un periodo de desempleo de larga duración y, bueno, pues esta expectativa que puedan hacer prácticas reales en unas empresas, en unos hoteles, en unas residencias o en el propio centro Carrefour en el día a día con personal pues de su propia plantilla, ya no solo es con la posibilidad de que después puedan acceder a un puesto de trabajo, sino la experiencia que luego va a quedar en el currículum. que las actuaciones formativas que se han llevado a cabo son unas acciones que en realidad competen tanto al sector hostelero como al comercio, puesto que son auxiliares de comercio y camareras de piso y demás. O sea, que creo que es un incentivo que van a tener estas señoras que han estado ejecutando el curso que a través de asuntos sociales se ha llevado a cabo en el vivero de empresas. O sea, el incorporar a gente en prácticas en un departamento de un establecimiento como los nuestros nos da la oportunidad de conocer al trabajador haciendo prácticas antes de evaluar la posibilidad de que se pueda quedar en la plantilla de los establecimientos. O sea, que es como una ayuda importante para saber lo que tenemos del personal que estamos manejando y cuál nos puede llegar a interesar en un momento dado. De hecho, para nosotros será ilusionante el proyecto de poder formar en distintos oficios dentro de un hipermercado y, como ha dicho también Javier, es un arriesgar no menos a la hora de selección porque vamos a tener la suerte de ir preparándolo con más tiempo e ir conociéndolo y con vista a unas futuras contrataciones por poder contar con este tipo de personas. Creo que ganamos todos en este tipo de acciones y, lógicamente, la solidaridad debe ser también una razón fuerte de colaboración entre entidades públicas y entidades privadas. Este programa puesto en marcha por el Ayuntamiento de Algeciras y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades está cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del programa operativo Inclusión Social y de la Economía Social POISES 2014-2020. Cambiamos de asunto a la Fundación Márgenes y Vínculos se organiza para los próximos 6 y 7 de octubre las Jornadas Periodistas ante la Inmigración que se va a celebrar en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras. Se trata de unas jornadas de reflexión y debate sobre el papel de los periodistas en el fomento de la convivencia ciudadana en la nueva realidad social y multicultural de Andalucía. Estas jornadas cuentan con la colaboración entre otras instituciones de la Universidad de Cádiz, el Ayuntamiento de Algeciras y la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar y están financiadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y también por la Unión Europea. Bajo el epígrafe Periodistas ante la Inmiración las jornadas se desarrollarán el viernes 6 y sábado 7 de octubre en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras. La programación prevista recoge la apertura de las jornadas el viernes a las 7 de la tarde con la primera de las conferencias que ofrecerá Miguel Sánchez Romero creador del programa de Televisión de la Sexta El Intermedio y a las 8 y cuarto la segunda tendrá lugar la proyección del documental Contra Marea del director Carlos Escaño y la guionista María Iglesias. El sábado 7 de octubre las jornadas comenzarán a las 9 y media de la mañana con la conferencia de María José Aguilar Catedrática de Trabajo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Posteriormente tomará la palabra Javier García Castaño Catedrático de Antropología Social de la Universidad de Granada. Seguirá la celebración de una mesa redonda y coloquio con la participación de periodistas de reconocido prestigio en el ámbito comarcal y andaluz. La clausura está prevista a las 2 de la tarde. Y un último apunte antes de pasar al mundo del deporte la delegación de cultura continúa con su programación habitual. Hoy jueves a las 6 y media de la tarde en el Centro Documental José Luis Cano se reunirá el Club de Lectura en torno a la obra de John Williams Stoner. Mañana viernes también en el Centro Documental a partir de las 8 de la tarde se va a inaugurar la exposición de pintura narrativa de Pepe Cano y a las 9 de la noche va a comenzar en el Teatro Florida el concierto conmemorativo del 75 aniversario fundacional de la Cofradía del Medinaceli a cargo de la Centuria de la Macarena. El sábado desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche está prevista otra actividad en torno a la literatura. Será en la sede de la Asociación de Vecinos Los Pastores con la celebración del segundo maratón políglota de lectura de El Quijote. La oferta cultural para esta semana se complementa con la exposición La Trocha El Camino entre dos aguas de Algeciras de José Juan Iborra y Jesús Mantecón. Se puede visitar en el Museo Municipal hasta el próximo 25 de noviembre. Por último los actores Andoni Ferreño y Carla Hidalgo representarán el próximo domingo a las 7 de la tarde en el Florida La Comedia que importan 10 años. Y ahora sí nos ponemos ya el uniforme deportivo mientras que en el Algeciras Iván y Pablo de Castro pasan por la mutua para ver cuál es el alcance de la lesión. Pablo Ganet ha sido convocado de nuevo para la selección de Guinea Ecuatorial al igual que Romero Siles y Gázquez que han sido llamados para jugar con la Federación Andaluza de Fútbol. El conjunto de Guinea Ecuatorial ha reclamado de nuevo la presencia del mediocentro Pablo Ganet el cual estará desde el próximo martes 3 de octubre hasta el día 10 con la selección en tierras africanas donde jugará un encuentro amistoso que se disputará el día 8 ante Mauritania. Ganet que ya se vio las caras en el partido ante el Atlético Sanluqueño se perderá de esta manera el derbi del estrecho ante el Ceuta Club de Fútbol y que tendrá lugar el domingo 10 de octubre. Por su lado la Real Federación Andaluza de Fútbol ha hecho público el listado de jugadores que han sido citados para el primer entrenamiento que la selección andaluza senior organiza de cara a la disputa de la onceava edición de la Copa de las Reuniones de la UEFA que se celebra cada temporada y de esta forma Romero, Siles y Alberto Gázquez del Algeciras Club de Fútbol formarán parte de la Andaluza algo que puede afectar al equipo de cara a próximos partidos aunque eso sí contarán con Ito y Chico Díaz que ya se han incorporado a los entrenamientos tras la recuperación de sus respectivas lesiones. Bueno pues eso a lo que se refiere al primer equipo pero los equipos de la base del Algeciras Club de Fútbol se preparan también para los diferentes encuentros que se van a disputar este próximo fin de semana en total serán tres partidos dos de ellos en casa y otro en el municipio de Cartaya en Huelva la cartera albirroja está en racha y espera conseguir grandes resultados en los próximos encuentros Numerosos son los encuentros que se disputarán el sábado y el domingo empezando por el cadete de Segunda Andaluza que tras su último partido frente al Santic Petri se llevó la derrota por un 6 a 3 en esta ocasión se verá las caras en casa con el Conil Club de Fútbol y será el sábado 30 por otro lado el juvenil A tras su estreno y victoria en la Liga Nacional Juvenil buscará conseguir de nuevo la máxima puntuación en el marcador en su visita a la agrupación deportiva Cartaya un encuentro que tendrá lugar el sábado a las 12 y media del mediodía por último pero no menos importante el Algeciras B recibirá a la Salle Puerto Real el próximo domingo 1 de octubre a las 4 y media de la tarde que buscará su cuarta victoria consecutiva desde que comenzó la Liga de la Nueva Temporada y se le avanzaba ayer Onda Algeciras Televisión el triatleta algecireña Augusto Vivanco Maldonado ha sido recibido en el día de hoy por el delegado de deportes Javier Rodríguez Ross que ha entregado la bandera de la ciudad para que le acompañe hasta Hawái será en la localidad de Kona donde Vivanco estará en la línea de salida en el campeonato del mundo Rodríguez Ross entregó la bandera de la ciudad a Augusto Vivanco para que éste pueda mostrarla en Hawái en el campeonato del mundo donde tomará parte el día 14 de octubre Vivanco estará en la línea de salida junto con 2.200 clasificados del mundo entre ellos 50 españoles Augusto Vivanco participó el pasado 16 de julio en el Ironman de Boston donde se clasificó para la edición número 39 del campeonato del mundo de Ironman que este año se disputa en la isla de Kona el algecireño acabó el número 56 de la general y séptimo en su grupo de edad con un tiempo de 10 horas 15 minutos y 36 segundos la marca es uno de los objetivos pero el primero es finalizar en un lugar donde además de la distancia que ya ha entrenado las condiciones de la humedad serán importantes el triatleta portará la bandera de la ciudad que ha recibido además de los deseos de éxito para Hawái a competir en el Ironman y la verdad que es un orgullo como algecireño que soy como representante del equipo de gobierno y en este caso del deporte de la ciudad que es un gran deportista de nuestra ciudad pues se arriegue trabaje y pues no tengo la mejor duda que son muchas horas de entrenamiento las que ha sufrido para llegar a participar en el Ironman hemos hecho entrega de una bandera símbolo de nuestra ciudad para que cuando cruce esa línea de meta ojalá satisfactoriamente para el objetivo que él se haya marcado pues le enseñe desde tantísimos miles de kilómetros de Algeciras pues haya ese espíritu deportivo algecireño y la verdad que es muy muy orgulloso de que pueda lucir esa bandera tan lejos por su parte el deportista viajará el próximo día tres y estará en todas las actividades previas de la gran cita mundial de la disciplina una oportunidad única que vivirá después de mucho esfuerzo conseguir cruzar la meta del campeonato del mundo Ironman con la bandera de mi ciudad para mí será muy emocionante lloraré seguro se me saltarán las lágrimas después de tanto esfuerzo y una experiencia muy bonita que espero compartirla con todos los algecireños con los campos y que lo disfrutéis igualmente como yo bueno pues estaremos sin duda muy atentos a lo que puede hacer ser el triatleta algecireño en Hawái por otra parte los días 13 14 y 15 de octubre el municipio de Tarifa será la sede de la última etapa del Spain Catboarding League quedará quedará el campeón de la Copa de España en las modalidades de Freestyle y Strap Les y en este caso también el campeón de Andalucía más de 50 riders están citados para esta prueba en la capital del Kite apoyada por la Diputación Provincial de Cádiz la vecina localidad que ya ha sido sede de los campeonatos internacionales trata de potenciar estos deportes de vela en esta ocasión la última etapa de la liga kiteboarding que se desarrollará en octubre el 13 14 y 15 y servirá de revulsivo para alargar la temporada turística en el campeonato tomarán parte los mejores competidores de las modalidades de Freestyle y Style Plus entre ellos también representación algecireña con Alfonso Delgado que intentará estar en lo más alto de la clasificación y finalizamos con esta nota la delegación de juventud que dirige el teniente alcalde Javier Rodríguez Rossi en colaboración con el gimnasio Body Factory y la discoteca Cube están organizando para el próximo 20 de octubre la primera edición del Training Day Algeciras y que tendrá lugar en las instalaciones de la discoteca mencionada un evento deportivo que consiste en dos masterclass de los programas Lemis y en modalidades de Body Combat y Body Attack una cita solidaria donde los fondos recaudados irán destinados a un colectivo social o a una ONG de la ciudad Ross anima a los algecireños a participar ya que se contará con la presencia de una entrenadora de fitness de relevancia como es Lidia Bodak bueno pues ahora sí con esa noticia nos marchamos ponemos el punto y final a nuestro informativo sigan con nosotros aquí en Onda Algeciras Televisión nuestra parte les vemos mañana como siempre será a partir de las 2 de la tarde probablemente por la edición y la emisión de ese pleno en directo a partir de las 8 de la mañana desde el salón plenario del ayuntamiento algecireño que pasen una muy buena noche